1, 2, 3 Mi papi es un papi muy padre Cuando hay en el tiempo, la misma conmigo me lleva a pasear Mi papi es un papi muy padre Yo quiero mucho, traerles a mi amigo, es sensacional Conmigo se desayuna, luego me llevo a la escuela Y al volver de su trabajo, siempre me trae algo que más se puede vivir Y al que se encuentre cansado, vuelvo a platico conmigo Luego me llevo a la cama y me meto a cuento antes de dormir Mi papi es un papi muy padre Cuando hay en el tiempo, la misma conmigo me lleva a pasear Mi papi es un papi muy padre Yo quiero mucho, traerles a mi amigo, es sensacional Mi papi es un papi muy padre